El poder de convocatoria del coro Ciudad de Almería llenó el aforo de forma contundente de la Iglesia de San Agustín, los franciscanos, la noche del sábado. La actuación, que contó con la colaboración del coro de profesores y la orquesta Collegium Musicum del Real Conservatorio de Música de Almería, ejecutó a la mano del director José María Azulmendi temas del más puro estilo barroco-alemán. De este modo, las delicadas obras de Juan Sebastián Bach, Schulz o Telemann, entre otros, centraron un concierto de Navidad sin precedentes en el que el público disfrutó a raudales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!